Chávez, la zurda de Chávez para jurar, para comprometernos hoy, mañana y todos los días como cuando escuchamos ese toque de oración que escuchamos hace unos momentos comprometernos con esta lucha, comprometernos con estos niños y niñas comprometernos con esta juventud representada hoy en Ariberto que nos habló hace unos minutos por esta mujer representando el poder popular, obra y esencia de la revolución bolivariana por ello, por los hombres y mujeres de la patria por todo lo que nuestro amado comandante eterno nos legó por su lucha, por su sangre, por su llanto, por sus lágrimas por él, juramos lealtad absoluta a la patria de Bolívar y a la patria de Chávez ¿lo juramos? ¡Sí! Si así lo hicierais, que Dios y la patria os lo premien, si no, que os lo demanden Felicidades a todos y un aplauso para Chávez, bien fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!